¡No! 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 Estaba pensando en el tema de la salud. Infraestructuras está a la vista, ¿no? Se ve en cada una de las ciudades grandes que recorremos toda esa infraestructura que está puesta al servicio de la salud en la provincia de Misiones, destacado incluso por los países vecinos, ¿no? Paraguay, entre ellos, ¿no? A mí me preocupa el tema recursos, no solamente dinero para poder sostener eso, sino también me preocupa los recursos humanos. El otro día opinábamos al aire y charlábamos esto en voz alta. El gobierno hizo un esfuerzo tremendo para una universidad privada, también aquí en Posadas, ¿no? Y sugeríamos la idea de ampliar unas becas para gente que por ahí no puede viajar a corrientes u otras provincias y buscar ampliar esa base y que no se convierta en una élite que pueda acceder a esto, una especie de convenio que pueda existir para poder ampliar eso de la vocación que necesitamos en la provincia de Misiones, porque si no se convierte en algo para unos pocos, digamos, que puedan pagar. Insisto con este tema de los recursos humanos y de los recursos. Si bien está garantizado en el presupuesto, se va a necesitar mucho dinero y si hay alguna idea que le puede dejar a pasar la ACUA como para poder garantizar este proceso de los cuatro años, ¿no? Bien, bien observado la evolución y también el problema. Lo importante es que cuando tenés que poner a funcionar esto, que hacen falta muchos recursos, específicamente por el nivel de calidad y la excelencia que se le está dando. Hay que pensar que, por ejemplo, el Parque de la Salud del Madariaga funciona y todo el mundo dice que es espectacular, pero hay que contarle que detrás de eso hay una inversión de cerca de 700 millones al año. Al año. Entonces, es mucho dinero volcado. Eso ahora tiene además, yo diría que una coronación perfecta de lo que es la alta complejidad en la provincia, porque nosotros nos vamos a ir del gobierno inaugurando la primera etapa del hospital de Oberá, que es un hospital que va a tardar bastante tiempo en ponerse en funcionamiento, porque es un hospital integral, no es como el hospital Madariaga. Ustedes miran en el Parque de la Salud y nosotros hicimos. En Madariaga inauguramos y ya pusimos a funcionar el pediátrico y vamos a inaugurar en estos días y se va a poner a funcionar, como siempre en los próximos meses, este un poco más complicado, el neonatal. El de Oberá es entero, integral. Ahí van a estar todas las áreas cuando esto se culmine. No es que va a haber un pediátrico separado del hospital. Ahí va a funcionar la maternidad, la pediatría, hemato-oncología, todo va a funcionar ahí. Y la obra tiene un porcentaje de avance espectacular. Es más, ya el año que viene, los primeros días o este año, se va a ver emergentología y diagnóstico por imágenes funcionando ahí. Y vamos a terminar la tercera etapa del del Dorado, que es la etapa de internación, porque todas las otras las fuimos haciendo. Y como yo decía, vamos a tener en una provincia de 1.200.000 habitantes, 30.000 kilómetros cuadrados, 4 municipios con hospitales de alta complejidad. 4. Eso tiene que ver con la derivación. Vos no pueden tener una terapia intensiva en cada pueblo. Entonces, esos cuatro municipios que son Iguazú, El Dorado, Ovirá y Posadas, tienen hoy un aparato espectacular de salud pública, que lo hicimos en estos años. Y luego pusimos a funcionar los hospitales medios, como puede ser el caso de Apóstoles, Alem, o Aristóbulo del Valle, obras que están terminadas y otras en principio de ejecución y otras avanzadas, como puede ser San Vicente. Y llevamos la salud a los centros de atención primaria que hoy tenemos 380 CAPS en toda la provincia, los cuales 102 los construimos en estos años. Teníamos, por ejemplo, 25 camas de terapia intensiva en la categoría neonatal y ahora tenemos 86, terapia intensiva neonatal. Pediátrica teníamos 6 y terminaremos el año con 27. Y en camas de terapias para adultos teníamos 24 y ahora tenemos 117. El salto en la prestación de servicios de salud pública en la provincia de Misiones es espectacular. cuando uno mira los recursos humanos también fuimos muy productivos en este punto. Yo le había hablado a ustedes y ustedes recordarán cuando cierro el primer mandato en el año 2011 y planteo 4 dilemas. Y uno de los dilemas era el funcionamiento de la salud pública en los recursos humanos. Y digo, tenemos que tener más médicos pero que sean full time. Y desde esa fecha les dije que no a cuánta propuesta hubo de nombrar un médico part time. El médico que quiere ser médico de la salud pública debe ser de la salud pública. Nos debe estar alternando entre su consultorio privado donde factura y su trabajo público donde cobra un sueldo. Porque terminamos pagando el sueldo para que labure la mayor cantidad de tiempo en su sanatorio primado donde factura. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos de 815 médicos a tener cerca de 1300 médicos. Mientras en la actividad privada se contrajo el número de médicos en la actividad pública se aumentó. Pero se le imaginó y se puso en funcionamiento un sistema full time con una buena remuneración y eso llamó la atención a los médicos. Y logramos un médico en cada pueblo porque tampoco teníamos un médico en cada pueblo. Y tampoco teníamos justamente porque no le era redituable al médico con el valor del ingreso del salario con el Estado. Si iba un pueblo chico y no podía hacer actividad privada estaba fusilado. Entonces, se lograron las formas y eso se hizo de una forma inteligente. Y pasamos de solamente 197 médicos full time a cerca de 500. Es decir, el incremento en médicos es prácticamente todo full time. y pasamos de tener 225 enfermeras profesionales a tener 600. Es decir, la enfermería se transformó también en algo profesional. Es decir, hubo también una buena administración de los recursos humanos. ¿Cuál es el desafío? Bueno, primero la parte fiscal que no deja de ser complicada pero vas a dejar de gastar en obra pública porque prácticamente no hacen falta seguir construyendo hospitales grandes en la provincia de Misiones. Hubo que poner plata para levantar el madariado. Hubo que poner plata para hacer el pediátrico que en ese sí nos ayudó la presidenta y mucho. Hubo que poner plata en el neonatal, en el de posadas, en el de Oberá, ahora, pero estamos hablando de inversiones que en algunos de estos meses han llevado 50, 60 millones de pesos por mes mantener el ritmo de obra del de Oberá, del dorado y del neonatal. en estos últimos meses que estamos pagando son 50, 60 millones y también creo yo no soy muy respetuoso de lo que viene y voy a ayudar pero voy a hacer una reflexión que creo que es importante. También creo de que hay que ponerlos a producir a esos hospitales y que si alguien tiene obra social o tiene ART que le pague a la salud pública porque hoy día uno ve como básicamente en los hospitales que están muy lindos va gente con obra social y nosotros tenemos que tener un sistema de admisión y tenemos que tener un sistema de cobranza en cada uno de esos lugares como por ahí hay modelos como en el dorado de políticas de autogestión hospitalaria que generan cobranza entonces generar los egresos pero también generar los ingresos sin competir con el sector privado. no 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 ¡Gracias!